Hoy es sábado 29 de mayo del año 2021. Estamos con Evangelina Bravo, ¿edad? 46 años. ¿En qué ciudad estás? En la planta Georgia. ¿Junto al lago? No sé. ¿No sabes si el lago está ahí cerquita que se congela cuando hace frío y que soplamos los vientos? No. No sé. ¿Entonces no está junto al lago? Porque si no lo ha visto, no vive en Atlanta. ¿Tampoco ha visto los canales por donde van los barcos con los turistas y se ven esas torres del centro? Sí. ¿La Torre Trump? Ah, no. ¿La Torre Trump? No, no. No, no sé. ¿En qué estado es de lana? ¿No lo ha visto? ¿No lo ha visto? Me parece que fue en Atlanta que lo vi. ¿Entonces no ha ido a la, pues llamémoslo a la playa del lago, no ha ido? No. ¿Cuánto hace que llegaste a Atlanta? Ah, en el 2001. Imagínese, ¿tú usted no sale de paseo? Ah, casi no, no mucho. Eso me acabo de dar cuenta que no. ¿Y de dónde eres? De México, de Guanajuato. Soy de Guanajuato. Pero, ¿sí conoces las momias o tampoco? No, nunca he ido a Guanajuato. Hacía las momias, no. Oiga, definitivamente. Le voy a decir a Karina que la saqué a usted de paseo. Sí, se ocupa. Sí, yo ahora le digo. Listo. ¿Qué paisaje te gusta? Me gusta lo natural, la naturaleza. Listo. ¿Cómo llama tu papá? Ramón. ¿Vive? Sí. ¿Tu mamá? Elvira. ¿Vive? Sí. ¿Con quién vives tú? Con mi esposo y con mis hijos. ¿Cómo llama tu esposo? Eladio. ¿Denario? Eladio. Eladio. Sí. ¿Y cuántos hijos tienes? Cuatro. ¿Y vives con los cuatro? Sí. ¿Qué se llaman? Karina. Karina. Rodríguez. Rodríguez. ¿Rodríguez? ¿Rodríguez? Ajá, sí. Alondra y Marisol. Entonces, Rodrigo es el mimado. Es el único muchacho. Eso estoy viendo. ¿Y tú qué esperas cambiar hoy? Quiero ser más positiva, más segura de mí. Entonces, un momentico. ¿Es negativa? Sí. Soy negativa. Es que los negativos nunca están seguros de sí mismos. Los negativos nunca han triunfado en la vida. Siempre fracasan porque son negativos. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero sentirme más segura de mí misma. Confiar más en mí. Quiero confiar más en mí. Creer en mí. Listo. ¿Qué más? Este. Decimado tengo una lista. Saque la lista y lea la si la tiene lista. No. Quiero sentirme bien, este, conmigo misma, con, con, como yo soy, aceptarme como yo soy, mi cuerpo, aceptar, este, como estoy yo, yo ahorita. Quiero aceptarme como soy. Listo. No me siento mal. ¿Qué más? Pues dejar los miedos, todo eso. Ah, los quiere dejar. Yo pensé que usted quería quitar eso, pero si los quiere dejar, los dejamos. Te quiero quitar todos los miedos. Ah, entonces quitamos los miedos. Quitar los miedos. Tengo, le tengo miedo a la muerte. Una mexicana, una mexicana teniéndole miedo a la muerte. Ustedes que celebran la Santa Muerte. Ustedes que son felices poniendo la Catrina en su casa. No, 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 nunca me ha gustado. Este, yo le tengo mucho miedo, mucho, este, mucho tiempo la estuve toñando, este, salía y la miraba en, así como en, en letreros, en las partes de los carros atrás, la imagen. Claro, es que ustedes tienen la Catrina en todas partes. Y me ha dado, me ha dado mucho, mucho miedo, me ha dado miedo. Vamos a quitarle ese miedo para que pueda conseguir una Catrina bien bonita y la ponga ahí en la sala de su casa. Sí. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Quiero quitarle también el miedo al cáncer, porque hace poquito me lo detectaron. Y eso que tiene el cáncer, eso no hace nada. Le da mucho miedo. Si eso no hace nada, el cáncer. Pues yo le tengo mucho miedo. No, pues aquí dale, porque ya el cáncer no hace nada. Usted no vio que el coronavirus acabó con el cáncer. Sí. Ya nadie se volvió a morir de cáncer. Yo, yo he escuchado de personas que sí mueren. Oiga, ¿de cáncer? Sí. Bueno, entonces hagamos de cuenta que el universo le va a permitir a escoger a usted de qué morir. Vamos, yo le ayudo a escoger. Y usted me dice, ahora y lo viéndolo bien, sí, mejor de cáncer. A ver, ¿quiere morir? ¿Qué más en un incendio? No. ¿Quiere morir aplastada en un terremoto? No. ¿Quiere morir en un atentado terrorista en un centro comercial? No, tampoco. ¿Quiere morir ahogada en un tsunami japonés? No. ¿Quiere morir resbalada accidentalmente cayendo de un décimo piso, se resbaló y cayó? No. ¿Quiere morir en un accidente de avión? No. No, usted está poniendo en muchas condiciones para morir. Sí, yo le tengo mucho miedo a la muerte, a morir. No, ahora le quitamos el miedo para que muera tranquila, porque todas las personas mueren y usted sabe que es cierto. Cuando me dieron la noticia del cáncer, yo no podía dormir porque yo tenía muchas pesadillas, muchos sueños donde yo me veía que me estaban enterrando, que yo estaba dentro de la casa. Yo no creo que usted sea tan tonta a dejarse meter a esa caja. Usted es espíritu. No, no podía dormir, era mucho el miedo que yo tenía. No, no, ahora se lo quitamos completo, le dejo un poquito para que haga un llavero. No, no quiero nada. No, listo, completo lo quitamos. Sí. ¿Qué más vas a quitar hoy? Le tengo miedo a que me vaya a dar este metáfasis, que me vayan a decir que el cáncer se me rieguó por todo mi cuerpo. Ay, ya después de muerta, ¿qué importa que se riegue por todo el cuerpo? ¿Ya para qué? Si ya no siente nada. Sí, pero le tengo miedo a eso, siempre estoy pensando en que no me vaya a dar esa cosa, la metáfasis. No, no, ahora buscamos que no le dé la metáfasis. Listo, ¿qué más vas a cambiar? De miedo, le tengo miedo a mis cuñadas y a una concuña. Miedo a mis cuñadas, es que son muy feas. Ah, son, desde que yo llegué allí con mi esposo, yo sentí que no les caí bien y siempre he tenido problemas con ellas. No les caí bien. Pero también les he tenido miedo, no me animo nunca a contestarles ni a decirles nada. Y quiero quitar eso, yo quiero verlas y no tenerles miedo, ni nada de eso. Listo. Quiero verlas y no sentir miedo. Listo, ¿qué más vas a retirar? También quiero, este, me da mucho miedo manejar en la ciudad, no me animo, me da pánico. Aquí donde yo vivo es como un ranchito, un pueblito chiquito y aquí sí manejo bien, pero me da miedo meterme a la ciudad, a la carretera, donde hay muchos carros. Ah, por eso es que yo te pregunté por cosas de la ciudad y casi no las conoces. Es que tú no vienes ahí en la ciudad. No. Listo, ¿qué más vas a cambiar? Le tengo miedo a la oscuridad. Y ahorita tengo miedo porque estoy esperando que me van a hacer, este, otras cirugías, me van a retirar mi pecho izquierdo y mis ovarios. Y ya me han hecho muchas cirugías y sí me da mucho miedo ya. Ya le tengo miedo a las agujas de que me vayan a sacar sangre o hacer algo, ir al doctor. Listo. ¿Qué más? Me ha pasado varias veces que me da como pánico cuando ando como en un centro comercial donde hay mucha gente. Me, este, que yo voy caminando, me da mucho miedo a ver que la gente viene caminando hacia mí. Siento que, que algo, algo va a pasar y me quedo, piensa que no puedo caminar. A veces me agarro de la persona que va a mi lado, pero no puedo caminar. Me quedo, piensa de mi cuerpo. Eso me dura nada más unos, un rato nada más y se me pasa. Pero, no sé por qué me pasa eso. Listo, miramos. Y de, de las enfermedades, pues, tengo, este, varias, varias enfermedades. Tengo el cáncer y, este, tuve, tuve hemorragias y también cuando me dieron las hemorragias, pues, también, este, pues, me daba mucho miedo porque eran unas hemorragias muy fuertes. Ah, pero ya pasaron. Ya pasaron, los hemorragias. No sé, ya pasó. Sí, me quedaron, este, tengo una enfermedad en la sangre que se llama Willebrand. ¿Culebra? Algo así, Willebrand. Ah, bueno. ¿Qué más? Tengo presión alta. Sí. Y tengo, este, migraña. ¿La quitamos todas, lo dejo un poquito? No, todo. Bueno. Después de mi Gabriela, usted no me da ni el recuerdo. No, nada. Y me duelen mucho mis huesos. ¿Dolor en los huesos? Sí. Y me pasa que a veces que estoy sentada o así que ya me voy a levantar, me duele mucho mi cintura y, y se me empiezan mis pies un ratitito y ya después, este, ya me controlo, ya puedo caminar bien. Listo. Y también siento en mis uñas de los pies y de las manos, siento como si me las picaran con algo, una aguja o algo. Pequinha. En uñas. Listo. Y tengo tres quistes en mi pecho izquierdo. Pecho. Izquierdo. Listo. Y tengo una, una bola aquí en mi frente, que no sé de quién sea, los otros me dicen que no es nada malo. No, es que si fuera malo ya se hubiera muerto. Yo también me di cuenta que no es nada malo. Y la tengo, ya tengo muchos años con eso. No, y eso que, ya, yo le digo, ¿dentro de cuánto? Dentro de cuarenta y cuatro años ya eso termina. No, no sé por qué la tengo ahí, se me nota mucho. No, yo no, tampoco se le nota. Ni siquiera le notaba ahora que usted me lo dijo. No, sí se me nota. Ay, ¿qué pasa si se nota? Es que usted no tiene más bola en el resto del cuerpo. Pues sí, pero, este, pues sí se ve más. Listo, ¿qué más? Piñar de mi estómago. Ardor estómago. Listo, ¿qué más? También tengo malos sueños. Sueño mucho este agua y no me gusta porque cuando sueño agua siempre peleo con mi esposo y no me gusta. ¿Y quién gana la pelea? Pues, yo creo que él. ¿Gana él? Entonces, Margo, es usted que sigue peleando. Si usted ganara la mitad de las peleas, listo, por lo menos está empatada. Pero si siempre gana él, yo siento usted, no sigo peleando. Y sueño también este mucho con mi suegra, que me viene a desganear. Listo, ¿qué más? Y sueño mucho con un niño, pero mucho, muy seguido. Listo. Y me quedo retirando los miedos, mis tristezas, rencores. Ah, eso sí que es dañino. Y eso sí me lo dijo de último. Rencores, imagínese, enojona, corajuda. Listo, eso sí que es perjudicial. Sí, porque yo tengo mucho coraje, mucho rencor. Vea, usted, porque no se ha dado cuenta, lo dañino que es el rencor, las iras y un tumor. Si se diera cuenta lo maligno, lo dañino que es un tumor, más iras, no volví a tener iras. En su mente, escriba la palabra tumor. Imagine que la está escribiendo y la tiene ahí tumor. Listo. Ahora agréguele, después de tumor, iras. Y dígame, ¿qué resultó al juntar tumor más iras? Observe qué pasó con el tumor. ¿Ya lo sabes o lo digo yo? No, dígame. Tumor iras. Tumor iras. Tumor iras. Las iras y el tumor, no la van. No. No la van. Es que júntenlos para que vean lo que pasa. Sí. Entonces hay que retirar esas iras ahora. Sí, sí. Listo, ¿qué más vas a retirar? De todas las tristezas que yo tenga. Listo, las retiramos todas. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelita. ¿Cómo llama? Isabel. ¿Es la mamá de quién? De mi mamá. Listo. Entonces vamos a empezar. Voy a hacer una pausa en la película. Tomo un poquito de café. ¿Qué? 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 Si quieres ir al baño, aproveché y vas al baño. Ya fue. Me iba a decir también, este, mi vista a veces la siento muy borrosa. ¿Y has ido a donde el oftalmólogo te mandaron gafas? Este, no, me dijeron que mi vista está muy bien. Pero sí uso lentes como para leer, para, así, para ver el celular o así. Pero me dijeron que mi vista está muy bien. Sí, pero a veces siento como si se me atravesaran hilitos. Listo. Sí, este. Y ya no más. Siento como si atravesaran hilitos. Sí. Y, y este, y ya por último, si se pudiera, este, me gustaría como tener, este, saber si, de otra vida. Si se puede, por último. Listo. Entonces vamos a comenzar. Cierra los ojos. Tenemos que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, probatorio de exploración psicoemocional. Es un ejercicio muy sencillo, de imaginación, pensamiento. Pensamientos, recuerdos y emociones. Voy a contar de uno a cinco. Y mientras tanto, recuerda algún momento de tu vida. Triste o alegre. Miedo o enojo. Niña o grande. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que imaginas o sientes. Uno. Dos. Recuérdalo. La abuelita Isabel. Tres. Si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? Cuatro. Cinco. 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 Si estabas niña o grande. No se me puede, no se me pone nada en mi mente. Maravilloso. Ya lograste el estado alfa de la meditación tibetana. Ahora, mientras se te pone algo en la mente, háblame de un momento triste. Porque todos tenemos momentos tristes, o usted no. Entonces, mientras se te pone algo en la mente, háblame de ese momento. ¿Qué te sucedió que estás triste? ¿Y yo siento que mi mente se quedó en blanco? No, yo sé. Yo sé que se te quedó en blanco. Yo sé que no se te pone nada en la mente. Y eso es normal. Porque estás logrando algo que se llama la disociación asociativa. Pero todos tenemos momentos tristes, o usted no tiene. Sí. Entonces, mientras tanto, háblame de ese momento triste. ¿Qué sucedió? ¿Estabas niña o grande? Lo que se me viene a la mente, que estoy triste, es cuando me hablaron para darme la noticia del cáncer. Y es que eso es mala noticia. Te dijeron que te vas a morir. No, pues eso sí están descubriendo que el agua moja. Si eso es algo que todos lo sabemos. No me sentí muy mal. Pues por boba, porque usted sabe que usted se va a morir, ¿o no? Sí. Claro, todos, todos. ¿O usted conoce a alguien en el mundo que nunca se haya muerto? No. No lo busque, que no lo va a encontrar, no existe. Más bien vamos a hablar con la abuelita Isabel, a ver qué te dice. Porque ella no ha muerto. Ella trascendió a otra dimensión. Cambió de estado. Y ahora se podrá comunicar contigo espiritualmente. Intuitivamente. Telepáticamente a través de tu mente. Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con la abuelita. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca. Me respondes con la mente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí. Perfecto. Así es como la abuelita Isabel te va a platicar en tu mente. Salúdala y pregúntale cómo está. Y repite lo que la abuelita dice para que quede grabada. Salúdala y pregúntale cómo está. ¿Qué le preguntaste a la abuela? Le pregunto cómo está. Ajá. ¿Y qué pensaste? ¿Bien? ¿Está bien? Exacto. Estoy bien. Ahora yo le voy a hacer dos preguntas a la abuela y tú me dices qué responde. Abuela, ¿tu nieta Evangelina es fea o es linda? ¿Qué dijo? ¿Es muy bonita? Es muy bonita. También a la mente. Ajá. Abuela, diles a tu nieta que a ella le va a gustar que tú se lo digas, que es muy bonita. ¿Y es inteligente, lista o es tonta? No se me viene nada de abandono. Listo. Entonces, mientras se te viene algo a la mente, vamos a otro momento triste. Bueno, entonces, si te viene algo a la mente. ¿Ya estás ahí? No. ¿Has de poquitos momentos tristes tiene usted? No puedo creer. No se me viene nada a la mente. No es que se le vengan, usted los tiene que ir a buscar. No, así muy fácil. Se ha puesto uno bien cómodo en una buena almohada y espera a que le lleguen las cosas. No, usted es la que lo tiene que ir a buscar. Y usted sabe que usted tiene momentos tristes. Entonces, ¿vas y buscas uno? Sí. Vaya pues, búsquelo. ¿Qué encontraste? Tú conoces a Angelina desde niña. Tú sabes que la pone triste. Dímelo. ¿Hay algo que ponga triste a Angelina? Si te quedas callada, no puedo ayudar a Angelina. Te lo digo de una vez. Porque este proceso es de hablar, platicar dos personas. Si yo hablo solo, no hacemos nada. Tú me tienes que decir que hace sentir mal a Angelina. Tú que la conoces. Tienes que decir que hace sentir mal a Angelina. ¿Qué encontraste? No. ¿Qué encontraste? No. ¿Qué encontraste? entonces yo voy a esperar por si evangelina quiere que le ayuden porque si no quiere que no hable que se quede callada estoy buscando algo se lo pone mi mente en blanco y no se me viene nada a la mente es que no es que se le ven que asuste la que lo tiene que ir a buscar usted ya sabemos que si tiene momentos tristes evangelina o miedos o enojos bueno enojos usted ya sabemos que evangelina es enojona entonces que no nos diga que no encuentre enojos porque usted ya sabemos que ya si es enojona corajuda miedos y miedos y tengo que miedos tiene ella tengo miedo a morirme pues quítelo porque si se va a morir para que le digo que no si usted ya sabemos que evangelina se va a morir pero lo que se muere es el cuerpo el estuche evangelina como espíritu sigue vivo porque es que evangelina es espíritu evangelina es brazo a ver respóndame esa pregunta evangelina es brazo no si yo fuera médico y le tengo que quitar el brazo a evangelina se lo quito y evangelina queda sin brazo pero sigue viva evangelina es pierna no si yo fuera cirujano y le tengo que quitar una pierna se la quito evangelina queda caminando coja pero sigue siendo evangelina evangelina es oreja no supongamos que tuvo un accidente y yo le tuve que amputar una oreja quedó sin oreja pero sigue siendo evangelina supongamos que le tengo que quitar los dos senos porque soy cirujano y evangelina me dijo que quería quedar plana dejó de ser evangelina no exacto porque ya no es seno ya no es pecho te das cuenta de que le puedo quitar todo ese cuerpo a evangelina y evangelina sigue viva todo se lo puedo quitar le puedo quitar el pelo la pajar calva y sigue siendo evangelina le puedo cortar todas las uñas de los dedos de los pies y de las manos y sigue siendo evangelina si yo fuera odontólogo le puedo sacar todos los dientes la dejo mueca y sigue siendo evangelina porque es que evangelina no es cuerpo y lo que se muere es el cuerpo a ver vamos por partes hagamos de cuenta que se le murió una pierna se murió evangelina se le murieron las dos piernas se murió evangelina no se le murieron las dos piernas y los dos brazos se murió evangelina no exacto y te das cuenta que estoy muriendo evangelina por partes y te das cuenta que en ningún momento evangelina se muere porque es que ya no es cuerpo vamos a alguna vida pasada de las muchas que has tenido como hombre mujer o extraterrestre a un momento en el que hayas muerto cualquiera de las vidas pasadas preferible una vida en la que hayas sido feliz hombre mujer o extraterrestre para que te des cuenta como es eso como te vas desprendiendo del cuerpo poco a poco hasta que ya ese cuerpo queda suelto alguna vez has visto la metamorfosis del gusano y la mariposa ¿te has dado cuenta que la mariposa sale de un gusano que se muere? sí exacto sale de un gusano que se muere la mariposa y vuela en cambio el gusano no volaba el gusano se tenía que arrastrar pues así eres tú con ese cuerpo un día vas a soltar ese cuerpo lo vas a retirar y ya tú podrás volar espiritualmente como mariposa y ahí sí ya volarás por otros planetas volarás por el universo por las montañas como espíritu que eres entonces encuentra esa vida en la que hayas muerto ya te lo dije hombre mujer o extraterrestre puede ser una época vieja o muy vieja en la época de las cavernas o puede ser en Roma un gladiador un soldado romano o puede ser en Egipto la vida que más te haya gustado no se me viene nada a la mente y usted porque está esperando que todo se le venga así muy fácil así es en la vida usted en la casa en el trabajo todo espera que se lo hagan a usted todo se lo llevan a la cama no entonces porque quiere que le traigan los pensamientos a la cama ¿tú puedes imaginar algo? no ¿a usted le gusta la naturaleza? no imagina la naturaleza y me dices como la estás imaginando si es de día o es de noche me imagino los árboles hay árboles grandes o pequeños unos árboles grandes hay árboles muy grandes hay árboles muy grandes pasto hay pasto hay pasto agua hay agua no se me lo imagino Y allí te imaginas que eres hombre o mujer No veo Es que, ¿cómo así que no veo? Es que los árboles ahora los estabas viendo No los imagino Exacto, entonces yo te estoy preguntando lo mismo ¿Cómo te imaginas tú? O ¿cómo te quieres imaginar? ¿Hombre o mujer? Como niña Entonces, ¿una niña? ¿Tu cabello es corto o largo? No, lo imagino Como a los hombros ¿El cabello me llega a los hombros? ¿Soy una niña? ¿Y cómo te imaginas que estás vestida? Me imagino con un vestido Que me da la rodilla Gloria algo Tengo un vestido que me llega hasta la rodilla ¿Y cómo es la casa o el lugar en el que vives allí? Me imagino en el campo Vivo en el campo Estoy sentada en el pasto Estoy sentada en el pasto ¿Y allí eres blanca o morena? No, no, blanca Soy blanca ¿Tu cabello es rubio o negro? Mi cabello rubio Mi cabello rubio ¿Y cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre imaginas? ¿Tienes hermanitos? No, me hago yo sola Estoy sola ¿Y hace frío o calor? Normal Mi cabello es frío o calor ¿Hay pájaros? No No hay pájaros ¿Mariposas? No, no veo ¿El sol? ¿Cómo está? No veo el sol Entonces hay poco sol Sí ¿Te gusta ese lugar? Sí Si pudieras decirle algo Desde ese lugar Y esa dimensión A Evangelina ¿Qué le dirías? No sé ¿Tienes alguna muñeca? ¿Tienes alguna muñeca? Vamos a la casa en la que vives Y observa si es pobre o rica No, no veo nada No me imagino nada Bueno, muy bien Ya viste que sí puedes imaginar Ahora vamos a imaginar Ahora vamos a imaginar otra cosa Imagina a Evangelina cuando estaba niña Y me dices ¿Cómo la estás imaginando? ¿Cómo la estás imaginando? ¿Qué edad tiene ahí más o menos? Tiene siete años Tiene siete años ¿Y cómo es la relación de la niña con sus padres? Vivo con Con los abuelitos Con mi tía Ajá ¿Y la tía la quiere? Sí ¿Cómo llama la tía? Adela ¿Cómo? Adela Tía Adela ¿Y la niña es feliz? Sí Qué bueno que la niña es feliz Entonces siente toda esa felicidad de la niña Siéntela por todas partes ¿Y tiene alguna muñeca? Sí, sí, tiene una muñeca Anda, ¿dónde está la muñeca? Y dime cómo es Era una muñeca pequeña Con un vestido floreado Ajá De los buenos Ajá 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 ¿Y qué nombre le puso la niña a la muñeca? Se llamaba Elisabeth Elisabeth Ajá ¿Y la niña juega con Elisabeth? Sí Bueno Ahora que la niña está contenta jugando con Elisabeth Vamos a otro momento A otro recuerdo de la niña Voy a hacer algún momento con la abuelita Isabel ¿Ya estás ahí? Sí Y dime qué está sucediendo Es de convicción Estoy triste porque ya viene a trabajar Y yo no quiero que vaya Pero tiene que ir a trabajar Necesitan el trabajo Pero tú te quedas con la abuelita Pero tú te quedas con la abuelita Isabel Y la abuelita Isabel también te quiere Anda Despídete de la tía Para que ella se vaya tranquila a trabajar Y te vas para donde la abuelita Pregunta a la abuelita que si ya te quiere Si me quiere Si me quiere Pues dile que tú también la quieres ¿Qué más le quiere decir a la abuelita? Te lo quiero mucho Ajá Lo que la abuelita conteste Repítelo para que quede grabada Yo también te quiero mucho Abuela Yo voy a leer lo que escribí con tu nieta Muy linda y muy inteligente A ver qué le aconsejas Era negativa Abuela y tú sabes que los negativos no triunfan en la vida Hasta ahora ninguno lo ha logrado Todos han fracasado El triunfo, el éxito es de los optimistas positivos ¿Qué hacemos abuela? Le retiras lo negativo a tu nieta Retíraselo todo, todo, todo No dejes nada abuela Ni siquiera para ser un llavero Y donde estaba lo negativo abuela Le pones a tu nieta cosas positivas Optimistas Alegres Felices Todo positivo aquí en adelante abuela ¿Me dices cuándo? Que quede bien bonita Con todo positivo ¿Cómo está quedando abuela? No, no sé Imaginamos que ya me está limpiando todo Es que así es Así es Entonces, ayudar a la abuelita a limpiar Toda esa basura emocional Mientras la abuelita limpia por un lado Tú limpias por otro Que quede limpio Reluciente Cuando termine me avisas ¿Listo? Sí Abuela Tu nieta linda quiere confiar más en ella Mucho más Entonces dale mucha confianza Que le salga la confianza Que le salga la confianza hasta por las orejas abuela ¿Listo? Sí Abuela Tu nieta linda Lista Inteligente No se aceptaba como era Pero ella quiere hoy aceptarse Muéstrale a tu nieta todo lo linda que es Todo lo positivo que tiene Que se valore Que se acepte Muéstrale todas las virtudes Y explícale a abuela que ese cuerpo es temporal Transitorio Es prestado Es como el cuerpo de un gusano Que en cierto momento tiene que hacerle metamorfosis Y transformarse en mariposa Entonces dile a tu nieta que acepte ese cuerpo de ese gusano Eso no es para siempre Tú te imaginas cuando ya tu nieta haga la metamorfosis La mariposa espiritual tan bonita que va a ser Va a ser una mariposa espiritual espectacular abuela De colores ¿Listo abuela? ¿Ya se aceptó? Sí Vamos al punto siguiente Tu nieta quiere quitar hoy los miedos Porque quiere disfrutar esos 44 años que le faltan Quiere ser la cuarentona más feliz de todo México De toda Atlanta Entonces dale gusto a tu nieta Retírale todos, todos los miedos O si tú quieres abuela le dejas uno de recuerdo Que empiece hoy esos últimos 44 Cero miedos Cero tristeza Cuando se las has quitado todos me dices ¿Ya? Tu nieta tenía temor de que a ese cuerpo que es pasajero Que es temporal Que es una pierna que uno no tiene Un brazo que uno no tiene Porque aunque le quiten todo eso uno sigue siendo uno Tu nieta tenía temor de que a eso abuela Al cáncer ¿Tu cuerpo de qué murió abuela? Te cayó ¿De qué abuela? Te cayó Me caí Entonces le retiras ese temor a tu nieta Porque uno sabe que va a morir Es una sorpresa En el caso tuya abuela fue una sorpresa Usted no estaba esperando morirse Y eso fue un momento a otro No tuvo tiempo de despedirse de nadie abuela me imagino O si se despidió No Imagínese abuela Usted no tuvo tiempo de despedirse Porque a usted le toque lo que llaman una muerte de sopetón O de tapatás Entonces le retiras ese temor que tenía tu nieta A eso tan insignificante que es el cáncer Entonces retiraselo todo Cosa que ella muera tranquila cuando le corresponda Y donde estaba ese temor a abuela le pones algo bonito Le puedes poner un arco iris nocturno Luminoso de colores bien bonito Esa noche de octubre Luna llena Ese cielo lleno de estrellas Y ese arco iris De colores Eso queda espectacular abuela ¿Cómo quedó? No, una belleza abuela Muy bonito Punto siguiente Tu nieta le tenía disque miedo A las cuñadas Sabiendo que las cuñadas son esqueletos forrados en piel Con tripas por dentro Caca en el colon Orines en la vejiga Mocos en la nariz Y pelo en la cabeza Y tu nieta disque le tenía miedo a eso A un costal de piel Con tripas por dentro Huesos Caca Orines Entonces abuela ¿Qué hacemos? Que siga teniéndole miedo a esas cuñadas O sea Esos costales de piel Con tripas Y huesos por dentro O le retiras ese miedo Entonces quitemos a la abuela Fuera con eso Tu nieta Maneja muy bien Porque hay que reconocer que maneja muy bien Ahí en esa parte pueblerina donde está Pero que bueno sería que ella maneje también bien En la ciudad Por las carreteras Por los freeways Le retiras el miedo Si pasa un accidente El problema es de la compañía de seguros El problema no es de ella Porque es que ella está pagando el seguro Que ella disfrute el carro Le retira el miedo Le retira el miedo Le retira el miedo a la Listo Fuera con eso Out Tu nieta Tenía temor a la oscuridad Como se ven de bonitas Esas estrellas en la oscuridad Esa luna llena Ese arco iris luminoso de colores Entonces le retira el miedo a la oscuridad Para que ella pueda disfrutar Todo eso Entonces retiraselo completo A ese cuerpo que ahora tiene prestado tu nieta Pasajero temporal Parece Porque todavía no es seguro abuela Porque eso depende si tú hoy la sanas Que tiene programada por ahí sin definir una cirugía Para el pecho Pero si tú abuela pides permiso a la luz Le aplicas el bálsamo mágico sanador Averiguas Qué era lo que tu nieta estaba somatizando en ese pecho Qué era lo que estaba causando el cáncer Donita la cirugía Entonces abuela Ayúdanos a entender Qué estaba somatizando Qué falta de afecto Qué falta de cariño Qué tristeza emocional Guardó en los senos No lo sé Ella tiene buena relación con el esposo Sí ¿Tiene mala relación con alguien abuela? No No Entonces abuela Hazle tú Que no sean los médicos Tú eres espíritu Y tú le puedes hacer ya mismo un escaneo Una revisión interior a tu nieta Una introspección Mientras yo tomo café Examínala Por dentro Porque tú eres espíritu Y lo puedes hacer Y encuentra Qué fue lo que los médicos Confundieron con cáncer Examínale muy bien En sus pechos Te hago una pregunta abuela ¿En algún momento Tu nieta rechazó sus pechos? ¿No le gustaron? No 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 Entonces abuela Sigue examinando Hasta que encontremos Qué fue lo que pasó No 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 Entonces ¿Todo lo ves normal abuela? Sí Entonces aplícale el bálsamo mágico sanador Por todas las células A todo el cuerpo de tu nieta Que quede bien embalsamada con ese bálsamo mágico sanador Que quede más embalsamada que nieta hermosa egipcia Embalsámale bien esos senos Por todas las células Aplícale ese bálsamo Limpia lo que haya que limpiar abuela Barre lo que haya que barrer Une lo que haya que unir Armoniza las energías Que haya que armonizar Si hay tristezas Retíraselas Porque esas tristezas Son energía desarmonizada Armonízala Y es muy importante abuela Que le armonices Lo que antes eran las rabias Los odios Porque eso desarmoniza Las buenas energías del cuerpo Retírale toda esa basura Ahora abuela Observa que estaba causando la gastritis La mala digestión La colitis En tu nieta linda No, no, no Observale abuela Toda la digestión Examina desde la boca Hasta el ano Toda la digestión Y observa si el proceso Se está haciendo bien Y aplícale más bálsamo mágico Por todas partes Tu nieta me dijo Que a ella le dijeron Que tenía presión alta Examina A la tu abuela Y si realmente la tiene alta Se la rebajas Al nivel normal Encuentra que estaba Haciendo subir la presión Y lo retiras Y lo retiras Ya ¿Listo abuela? Tu nieta tenía migraña Dolores de cabeza Y tú sabes abuela Lo molesto que eso es Encuentra que estaba causando eso En tu nieta linda e inteligente Le aplicas el bálsamo mágico Y se lo retiras Pero Encuentra la causa abuela ¿Qué encontraste abuela? Nada Entonces aplicar el bálsamo Y retirar esa migraña Ya tu nieta no la necesita ¿Para qué? Ahora abuela Los huesos Necesitamos que ese esqueleto De tu nieta Quede mejor Que el esqueleto De la catrina Aplícale la sanación Por todos esos huesos Que quede bien bonito Ese esqueleto Ya Tu nieta tenía un dolorcito En la cintura a veces En especial cuando se levantaba ¿Se lo retiras también? Sí Ah no abuela Tu nieta va a quedar hoy como nueva Va a quedar como para estrenar Piquiña en las uñas ¿Se la retiras también? Sí Entonces aplícale el bálsamo sanador En las uñas Tenía a veces mal genio Era rencorosa Enojona Corajuda Le cambias eso Por un buen genio Un genio mejor Que el que tenía Aladino en la lámpara Entonces colócale un genio paciente Tolerante Alegre Feliz Optimista Retírale ese chamuco Que tenía Y ponle un genio Bien bueno El mejor que encuentres en México Mejor que el genio Aladino Porque Aladino Si tenía muy buen genio Pero lo guardaba en una lámpara No A tu nieta se lo pone en el corazón El mejor genio que encuentres Alegre Sonriente Positivo Optimista Paciente Tolerante Listo Bien bueno abuela Un genio super Entonces imagina abuela Bien linda Inteligente Y con buen genio Tu nieta queda espectacular Listo Se interrumpió La comunicación Vamos a volver a llamar Si se interrumpió La comunicación Pero ya continuamos Otra vez Entonces Karina Vuelve a organizar La conexión A tu mamá Ahora evangelina Vuelve y cierra los ojos Y Respira lento y profunda Lento y profunda Listo abuela Ya le pusiste un buen genio a tu nieta Mejor que el de Aladino Si Bueno Entonces pasamos al punto siguiente abuela La vista La vista Los médicos han dicho que tu nieta tiene buena visión Pero tu nieta a veces percibe como si se la atravesaran unos hilillos Se lo retiras Le aplicas el bálsamo mágico optálmico sanador Entonces aplícaselo Límpiale los ojos Armoniza lo que haya que armonizar Retira lo que haya que retirar Ya Bueno Último punto abuela Ya con esto terminamos Tu nieta quiere dar un paseo por algunas vidas pasadas La llevas para darle gusto Ella quiere saber Quien fue antes Si fue hombre Si fue mujer Si fue extraterrestre La llevas Si Bueno abuela Entonces yo espero aquí A que tu la traigas de ese paseo No se me viene nada a la mente Entonces si no se te viene nada Imagínalo Y me dices que estás imaginando Nada No se me viene nada a la mente Y sientes que ya te sientes bien Porque si estás bien No hay necesidad de ir a buscar nada Que no sea perdido Si me siento bien Entonces Prepárate que vamos a regresar Ubícate en la imaginación En ese paisaje natural Esa que te gusta Y mientras tanto yo cuento De uno a cinco Con cada número vas tomando el control consciente De tu mente y de tu cuerpo Abre tus ojos muy feliz Estrenando genio Al llegar a cinco Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma En primavera Dos Sigue regresando Te sientes tranquila Te sientes bien Tres La más feliz de todas las contentas Cuatro Preparada Cinco Despierta ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Me siento más liviana ¿Te sientes liviana? Sí ¿Alegre? Sí Bueno Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las livianas alegres ¿Permites compartir esta experiencia Con otras livianas alegres? Sí Bueno Vamos por acá Listo Entonces Voy a suspender la grabación ¡Gracias! Gracias por ver el video.